Y quiero que vean ahora el vídeo para este Domun 2016, donde un niño habla con su abuela sobre el sentido de la creación y donde surge una interrogación que seguramente todos nosotros nos hemos planteado alguna vez. ¿Por qué Dios no hace nada por los que sufren? Vean. ¿Por qué? Abuela, ¿entonces Dios hizo los árboles? Sí, cariño. Dios hizo los árboles. ¿Y también hizo las montañas? Sí, también hizo las montañas. ¿Entonces Dios lo hizo todo? Todo. ¿Y para qué lo hizo todo? Dios lo hizo todo para que fuésemos felices. ¿Y la gente que sufre abuela? ¿Por qué Dios no hace nada? Dios lo hizo todo para que fuésemos. Dios lo hizo todo para que fuésemos y rebelle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.